El merecidísimo premio que se ha llevado Antonio Ferreras en agradecimiento a su labor periodística, uno de los estándares del periodismo español, íntimo amigo de Florentino Pérez. Tenemos todas las pruebas de su labor en este país contra la democracia, pero la Guardia Civil ha tenido a bien entregarle un premio. Ahí veis la foto. Bueno, vamos a hablar del merecidísimo premio que se ha llevado Antonio Ferreras en agradecimiento a su labor periodística. Ya sabéis lo importante que es la labor de este señor, rigor periodístico, uno de los estándares del periodismo español, más periodismo, íntimo amigo de Florentino Pérez, escudero de Eduardo Inda y de Oqui Diario, cloaquero por excelencia. Tenemos todas las pruebas de su labor en este país contra la democracia. Pero la Guardia Civil ha tenido a bien entregarle un premio. Ahí veis la foto. El ministro de Interior, también presente, no hay que olvidarlo, ha entregado los premios de la Guardia Civil 2023 en sus diferentes modalidades, en una gala en la que ha estado acompañado con el director general del cuerpo, Leonardo Marco. Los galardones reconocen a los profesionales de la Guardia Civil y de los medios de comunicación. Y ahí lo veis, aunque se esconda, Ferreras ahí se ha puesto en tercera fila, pero ahí se ve. Incluso tenemos el vídeo que demuestra que esto ha pasado. Dice Fonsileza, ayer la Guardia Civil le entregó el premio de periodismo a Antonio García Ferrera. Es el títere de Florentino Pérez en televisión. Dijo en las cloacas del Estado con el excomisario Villarejo. Es muy burdo, pero voy con ello para perjudicar a Podemos. Corrupción. Bueno, vamos a ver este merecido premio, que ha tenido a bien entregar el cuerpo de la Guardia Civil al señor Ferrera. Ministro, director general, buenas noches a todos. Gracias. Quizás les puedo sorprender, o les voy a sorprender, porque yo y aquí me siento como en familia. Pienso a la Guardia Civil por todo, por tanto, por estar en todas partes, en un balcón, en Girona, salvando a alguien en una playa. Creo que tienen que pagar las familias de todo y cada uno de los guardias civiles, de los hombres y mujeres. Yo antes decía, las mujeres y los hombres que forman parte de esta Guardia Civil, que yo pienso en sus familias, porque yo sé lo que han vivido esas familias, sé lo que viven y sé lo que significa ese pensamiento, ese sentimiento de volverán mañana. Por aquí había otro vídeo, cierrando, buscando Ferrera, Guardia Civil, y bueno, un tuit de 2021, nunca había visto algo así, Ferrera sabe el sentir de todos los policías y Guardia Civil, increíble, sin palabra me deja asco. Menos mal que Pablo Iglesias lo explica a la cara, hay que cortar estas manipulaciones de rey. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué cree usted que el sentir mayoritario de la policía, de la Guardia Civil, es que ustedes no están con ellos? ¿Que ustedes no sienten afecto por ellos, no sienten empatía por ellos? Al contrario, lo que yo me he encontrado con todos los policías y guardias civiles con los que he trabajado, y he trabajado más que tú con ellos, al contrario, es como alucinamos las cosas que se dicen de vuelta. Bueno, eso que ha trabajado más con ellos, habría que verlo, porque hay muchos audios que parece que tenía reuniones íntimas con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de gente de la ECU, que se reunía con gente poderosa, con el comisario Ibellares, etc., para urdir campañas de desinformación con informes policiales falsos, etc. Así que habría que ver hasta dónde ha llegado todo ese trabajo de cloaca del señor Ferrera. ¿Vosotros? Cuando os conocemos... Pero, mire, candidato, ¿ustedes realmente no creen que hay un sentir mayoritario en la policía y en la Guardia Civil de que Podemos no lo respeta? ¿De que Podemos, por ejemplo, no se posiciona rotunda cuando, por ejemplo, está pasando lo que está pasando en los incidentes en Madrid o en Barcelona? Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que cuando se producen situaciones que se tienen que denunciar, algunos no lo hacéis. O sea, que cuando se ve una imagen en la que un antidisturbios lanza una piedra a un manifestante, eso a algunos no lo decís. Y decirlo es precisamente defender a la policía. Defender a la policía y a las fuerzas y puertas... Nosotros contamos todo. Pero cuando se le pregunta a un diputado de Unidas Podemos oiga, ¿lo que ha pasado en Madrid quemando contenedores? O cuando se ha intentado quemar un antidisturbios o un Mossos de Escuadra en Barcelona. Y a ustedes les cuesta decir que es impresentable lo que se ha vivido allí. Pero nadie... O sea, es como... Esto no lo puedo consentir, Antonio. Es que que se ponga en duda que nosotros cuestionamos cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de atentado personal... Oye, que en la dirección de Podemos hay un Guardia Civil que fue el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Que en la dirección de Unidas Podemos hay un exjefe del Estado Mayor de la Defensa. Pero ¿qué cosas se pueden plantear? Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia. Pero cuando muchas veces se quiere poner el foco en los incidentes, en lugar de hablar de los problemas reales que hay detrás, cuando nosotros decimos eso se nos acusa de muchas cosas. Pero nosotros somos inequívocos en eso. Y creo que es muy grave que tú digas que hay la sensación en la policía de que nosotros no les apoyamos. Vamos a ver, nosotros somos una forma de violencia. Bueno, es que sea grave, es una realidad en la policía y en la Guardia Civil. Pero es como si yo te dijera hay una sensación generalizada en la gente en que manipulas lo que dices. Y tú dirías, pero ¿qué estás diciendo, Iglesias? ¿Cómo me estás acusando aquí? Usted lo sabe que eso son hechos. Usted lo sabe. Al contrario, nuestra relación con todos los policías y guardias civiles con los que trabajamos es una relación de trabajo en equipo y muchas veces de cariño y de compromiso personal. Claro, aquí hay un elemento que creo que es un poco clave, ¿no? Es decir, eso de generalizar que lo que está haciendo Ferrera, de que Podemos va en contra de los guardias civiles, de los militares, de la policía... Bueno, ahí lo está diciendo Pablo Iglesias, precisamente dentro de la dirección y la portavocía, ¿no? En el caso de Podemos Andalucía, en este caso, es de Juan Antonio, un guardia civil, Juan Antonio Delgado, que de hecho, de facto, es un poco una declaración de principios de Podemos de respetar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son democráticos. Claro, lo que está pasando en España es que hay una herencia franquista a la hora de permitir ciertos abusos de la autoridad, lo estamos viendo, infiltrándose en movimientos sociales, incluso teniendo relaciones sexuales para conseguir información. Estamos viendo los casos de denuncia falsa, el caso de Alberto Rodríguez es clarísimo. Entonces, todos esos abusos de autoridad que van en contra de la democracia, pues evidentemente hay un deje franquista de, bueno, dejarlo pasar o que, bueno, todo esto se oculta. No, no, es que precisamente lo que hay que hacer es democratizar todos esos espacios. Sí, pero me parece, y esto es una cosa que ya hemos hablado en otras ocasiones, me parece un poco naif, es como criticar o insultar a toda la policía, a toda la Guardia Civil o a todos los militares, de facto, igual que sería insultar a todos los medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación hay periodistas y medios de comunicación que hacen una labor estupenda, igual que en el Ejército, en la Guardia Civil y en la Policía, pero que se denuncien los abusos de la prensa, que por desgracia son mayoritarios, o del Ejército o de la Policía y Guardia Civil, que seguramente, bueno, pues son espacios, ¿no?, donde, bueno, pues la herencia franquista a lo mejor fue mayor, en el Ejército claramente, de un día para otro, de la dictadura de la democracia, no se quitaron todos los militares y se pusieron otros. Bueno, siguieron los mismos. Entonces, ahí ha habido una regeneración, pero creo que hay de ejes franquistas que hay que denunciar, hay que corregir. Entonces, lo que ocurre es que a lo mejor dentro del PP y el PSOE pues se ha hecho un poco la vista gorda para estos abusos. Entonces, yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Pero vaya, lo de generalizar cómo está haciendo Ferreras aquí me parece grave. Pero bueno, vamos un poquito más allá, porque precisamente, hablando de periodismo y de... Porque me parece, ya hablando en serio, absolutamente vergonzoso que le den un premio a un tipo que claramente ha urdido ataques a la democracia con las cloacas del Estado, también con fuerzas policiales, con cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, que me parece que es gravísimo, con recursos del Estado para atacar la democracia, así de claro, que este tipo siga dirigiendo una televisión, me parece gravísimo. Fijaros, ¿no? Un poco el periodismo que hace Oquidiario, ya sabéis el que hace, pero uno de los titulares de hace unos meses o de hace unos años. Monedero se pone fino de cerveza menicasi mientras Castellón es arrasada por los incendios. Es como, yendo a un acto, le hicieron una foto con una cerveza y le querían echar la culpa de los incendios de Castellón a Monedero. Bueno, me quedo con el acto de presentación de Oquidiario, que como dijo Ernesto del Kaiser, fue un medio creado por las cloacas del Estado en el año 2016, 2015, 2016, cuando Podemos era primera fuerza del Estado y en intención de voto era como la primera fuerza política y esto había que frenarlo como sea. Se articularon diferentes campañas, ¿no? Tanto con la pata policial, que creo que es una de las más importantes para crear estos informes, la pata mediática, entre ellos la creación de Oquidiario y la distribución de Eduardo Inde y todos sus colaboradores en todas las tertulias. Siempre había uno o dos tertulianos de Oquidiario, ahora se han sumado otros de medios nuevos, ¿no? A veces incluso con los mismos periodistas, como The Objective, El Debate, en su momento también Siete Nena. Hay una cantidad de medios de ultraderecha, desinformación brutal, con una cantidad de dinero tremendo, pero el medio paradigmático, el medio digital que usa las técnicas de Braveheart News, ¿no? De toda esta red internacional, ¿no? De desinformación muy pegada a la estrategia de Estebanos, pues es Oquidiario. Evidentemente hay muchos más, pero claro, que Ferreras sea el maestro de ceremonia y que diga las palabras que hemos escuchado en su presentación, que le pese a quien le pese, pase lo que pase, te voy a apoyar en este proyecto, porque eres mi hermano, eres mi amigo. Bueno, vamos a escuchar algunas de las palabras en este acto de presentación de Oquidiario, que como veremos ha tenido problemas legales por esa colaboración público-privada recibiendo dinero de gobiernos del Partido Popular de manera fraudulenta. Eduardo Inda es de los que creen, y en eso respiramos el mismo oxígeno, que si algo es noticia y si algo está oculto, hay que contarlo. Tiene un concepto muy similar al mío, es decir, pese a quien pese, cuando algo es noticia hay que contarlo. Y eso es lo que está haciendo a lo largo de su vida periodística. Pero él busca la noticia. Él busca la noticia. Pase lo que pase hay que buscar la información. Ahí veis, Monedero se pone fino de cerveza en Benicaxin mientras Castellón es arrasada por los incendios. Hay que contarlo, Monedero tomándose una cerveza mientras hay incendios en Castellón. Es que es de loco. Y cuando la encuentra, la cuenta. A su estilo. Eduardo periodísticamente es para mí una de las personas con mayor versatilidad que he conocido nunca. No sé cómo lo hace. Increíble. ¿Cómo lo hace Inda? ¿Cómo puede ser tan buen periodista? Increíble lo de Inda. Frase para él siempre, como amigo, es cabeza fría, cabeza fría. A veces no me hace caso. Yo le pese a quien le pese y pase lo que pase voy a estar a su lado en esa aventura. Este es Eduardo Inda. Pase lo que pase, le pese a quien le pese, le voy a acompañar hasta el final en esta aventura. Se refiere a Oquidiario. Es increíble. Es increíble lo que pase en este país. Tiene un corazón más grande de lo que parece y para mí simplemente preguntarle a Eduardo ¿por qué esta locura de Oquidiario en un momento como este? Serreras además es un gran madridista, como usted sabe. Eso no tiene nada que ver. Y es de los nuestros, de nuestro sector. Es de los nuestros, una frase mafiosa. Es de los nuestros. Le dice a los santos, Eduardo Inda, a los santos. Es de los nuestros. ¿Por qué pongo esto de Oquidiario? Fijaros en las noticias de esta misma mañana. Un juez imputa por malversación a Oquidiario y al gerente de MT de Almida por un contrato a dedo. Bueno, oh, casualidad. ¿De qué se trata? Fijaros porque es bastante grave si uno lee esta noticia de público. La imputación llega a raíz de una denuncia interpuesta por Podemos tras detectar la formación morada posible sobre precio en el contrato. Y no solamente es que lo parezca, sino que uno si ve la información parece que lo es. El jugado de instrucción número 41 de Madrid sienta en el banquillo a Oquidiario y Alfonso Sánchez Vicente, gerente de la empresa municipal de transporte de Madrid, MT, por un posible delito de malversación en el contrato público de 72.600 euros otorgado a dedo por el Ayuntamiento de Madrid a la editoria de la web de Eduardo Inda. El objetivo del contrato era la organización de un evento que hace Oquidiario organizando el evento del PP. El objetivo del contrato era la organización de un evento el 27 de diciembre de 2022, cuyo título era Ciudades y Transportes del Futuro, movilidad y electrificación sostenible, como adelantó público cuando informó sobre este contrato que Oquidiario promocionó el encuentro un día antes de que el contrato fuera adjudicado. Es decir, antes de que fuera adjudicado se anunció. Es decir, que era dedo, ya se sabía, nada más y nada menos que 72.000 euros. Aparte, el organismo contratante fue la MT, dependiente del área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Esta concejalía está dirigida por el popular Borja Caravante, quien ya ha estado en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción por posible trato de favor a la empresa de su hermano en un contrato público, que sería los hermanos de los políticos del PP apareciendo en contratos públicos. Bueno, el patrón se repite y aquí, bueno, no pasa absolutamente nada. Bueno, la imputación llega a raíz de una denuncia presentada por Podemos ante la justicia madrileña exponiendo los hechos. La formación morada detectó, además, un posible sobrecoste. Los 72.600 euros que supuso los madrileños este acuerdo eran cuatro veces mayor que el que la MT pagó por unas jornadas similares a otra empresa, apenas un mes Yo creo que con esto ya sería más que suficiente para ver que no son intuiciones sino que son hechos. Esto se anuncia antes de que fuera adjudicado el contrato. Contratos parecidos por eventos parecidos eran cuatro veces inferiores y a Oki diario pues se lo dan. Aparte, no es la única vez. No sé si recordáis esto que en su momento denuncié. Esto es delirante. Ayuso, en este caso, no por el ayuntamiento sino por la comunidad, pero ya sabéis que ayuntamiento y comunidad, Ayuso y Almeida, pues financian a estado de alarma y otros medios como Oki diario y con cantidades alucinantes. Y aparte, no solamente por la publicidad institucional sino creando eventos surrealistas como este. En este caso, Ayuso le dio 50.000 euros a Oki diario por unas jornadas de turismo. Y esto es real. Fijaos, ahí lo veis, patrocina de la primera jornada de turismo de Oki diario de la Comunidad de Madrid. Ahí lo veis, el tipo de contrato, la adjudicación, yo creo que totalmente de locos. Ahí lo tenéis, la cantidad, 50.000 euros y listo, sin ningún tipo de problema. Es increíble, ¿no? Y bueno, no es Oki diario nada más. Digamos que estado de alarma es uno de los medios que también recibe cantidades de dinero ingente por, bueno, pues no solamente difundir desinformación, acompañar, ¿no? A actos como los de Ferrat o acosar, ¿no? Vimos con Endongo cómo se iba a la casa de... Perdón, a la casa no, al colegio de los hijos de Mónica García, cómo acompaña y promueve la manifestación de Ferrat, cómo golpeaban al muñeco de Pedro Sánchez, etcétera, o cómo cubría y alentaba a la movilización y el acoso personal a la familia de Pablo Irse y Irene Montero en su casa, ¿no? Con colaboradores como Miguel Frontera que fue denunciado y condenado, estuvo grabando el interior y que no solamente eso sino que también es defendido o fue defendido por abogados cristianos, ¿no? Ya hablamos que esas movilizaciones fueron organizadas por miembros del yunque, Marcial Cucrera en su canal ponía el enlace en la dirección para que fueran allí militantes o, bueno, seguidores, ¿no? de este miembro del yunque que dirigió 7NN la cadena que ya no existe financiada por patronos de la Fundación Francisco Franco y dirigido por este ser que, bueno, le llaman el condena y no es por casualidad como dijo aquí ayer Rubén Sánchez que ya le lleva unas pocas yo he perdido la cuenta pero ya lleva unas pocas dice Javier Negre pierde otra casa judicial contra Facua y un servidor nos demandó por una noticia donde contamos que está condenado a publicar la rectificación de un bulo sobre mí la audiencia sentencia que lo que publicamos es sustancialmente exacto a ver, vamos a ver un par de párrafos de la sentencia la audiencia resuelve que lo que dice la noticia de Facua sobre lo que Negre reclamaba una rectificación es que existe una sentencia que estima íntegramente una demanda y que obliga a publicar la rectificación de un bulo difundido por estado de alarma que casualidad bueno, aquí lo vimos incluso no sé si recordáis también la creación de cuentas falsas de Vito Quiles atacando también incluso haciéndose pasar por cuentas izquierdas y que Vito Quiles vende como exclusiva incluso simulaba ataques a la policía y luego lo ponía como portada en Oqui Diario cuando realmente eran cuentas falsas creadas por él que le aplaudía diciendo Vito Quiles que es gran periodista tal, no sé qué bueno, en su momento lo vimos también para atacar a Rubén Sánchez cuando denunciaba la desinformación que estaba difundiendo Vito Quiles y en la noticia en el interior Facua comenta Javier Negre ha perdido otra causa judicial contra el secretario general de Facua Consumidores de Acción Rubén Sánchez la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por el director ejecutivo de Estado de Alarma contra una sentencia de primera instancia que rechazaba su presentación de que Sánchez y la asociación publicaran una rectificación sobre una noticia relacionada con una de sus condenas una más la sentencia de audiencia que ha tenido como ponente al magistrado Conrado Gallardo Correa señala que la noticia publicada por los demandados en Facua no contiene hechos inexactos y cuya divulgación sea perjudicial por la parte actora lo que dice la noticia es que existe una sentencia que estima íntegramente una demanda presentada por Sánchez contra Negra y Estado de Alarma y que obliga a publicar la rectificación de un bulo lo que es sustancialmente exacto así que bueno pues ahí lo veis la demanda fue formulada por el director de Estado de Alarma tras la publicación de Facua de una noticia con el titular el jugado inadmite al recurso de Negra contra su última condena por presentarlo con 16 días de retraso perdón por el retraso como diría Javier Negra la noticia objeto de la controversia tratada sobre la tercera condena contra Negra por negarse a difundir los textos de rectificación requeridos por Sánchez en esta ocasión en relación a un programa de Estado de Alarma emitido en marzo de 2021 donde la entonces parlamentaria del PP y ahora alcaldesa de Trolón en Albuquena Negro inventó que el secretario general de Facua participó en un movimiento que de forma perfectamente organizada se dedicó a provocar el cierre de las cuentas de Twitter de todo aquel que quiere encerrar la boca utilizando fallos en los formularios de Twitter para reportar masivamente dichas cuentas en fin pues nada ahí está una condena más aquí ya bueno aquí nos ponen los datos cuarto procedimiento que pierde la primera condena contra Javier y su canal por las demandas presentadas por Rubén Sánchez fue pionera debido a que les condenó a publicar el fallo no en uno sino en seis medios de comunicación tanto en los que difundieron la información objeto de la manda como en la que publicitaron los programas donde se midieron así las rectificaciones fueron difundidas en la web de Estado de Alarma en los canales de YouTube e E-Vox su perfil de Twitter página de Facebook y su canal de Telegram este es el cuarto procedimiento judicial que Negre pierde contra el secretario general de Facua las anteriores sentencias son tres condenas contra el director de Estado de Alarma por haberse negado a difundir los textos de rectificación y solicitados por Sánchez tras la difusión de bulos e informaciones inexactas sobre él en su canal de televisión online bueno pues ahí tenéis la información que Facua nos brinda que bueno por lo menos mi punto de vista es mucho más fiable de la de Estado de Alarma que tienen como profesión la mentira y el chantaje así que nada señor condenas cuarta condena solamente ya respecto a Facua y que bueno en este caso bueno pequeñas derrotas para mí sigue siendo totalmente impune la labor de intoxicación y de ataque a la democracia que hacen medios bueno medios entre comillas como Estado de Alarma que recibe cantidad de gente o dinero público para hacer lo que hacen es decir que es realmente usar la mentira y el odio como principal herramienta y como aquí venimos denunciando que está demonizando ¿no? los diferentes espacios políticos en la derecha esta manera de hacer política y que desde aquí bueno venimos años denunciando a día de hoy siguen la prueba de que siguen impunes que ahí sigue poniendo el cazo bueno al final que le condenen a rectificar o a una pequeña multa pues le sigue saliendo rentable pues son cientos de miles de euros los que recibe de diferentes gobiernos principalmente del Partido Popular pero que a veces también está Vox y que siguen esta estrategia ¿no? así que nada bueno desde aquí bueno los vasos comunicadores entre bueno pues medios como estado de alarma o como oquillario y gente como Ferrera bueno pues son son claros y evidentes y que a pesar de lo que hacen y de las pruebas que hay contra ellos pues le dan premio incluso de la Guardia Civil así que nada bueno me imagino que el premio también se lo dan por cosas que ha hecho que no tienen que ver con el interés de la mayoría informativa sino bueno pues a lo mejor por tapar el culo en algún caso de corrupción o de cloacas del estado de de la Guardia Civil que eso no quiere decir que se ataquemos a la Guardia Civil o a la policía sino a la evidente impunidad que cuando algún miembro de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cometen irregularidades pues suelen ser protegidos y creo que hay también los medios de comunicación les suelen tapar el culo y que creo que es importante también la denuncia y democratizar al máximo posible esos espacios Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su cinismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!